¿Qué es la especialización de Derecho Minero Energético y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes? Esta especialización tiene un componente muy importante en el desarrollo sostenible y es por ello que se abrió a disciplinas diferentes a las jurídicas. Nuestros alumnos vienen de varias disciplinas, eso ha enriquecido mucho la especialización, especialmente porque no solamente está alimentada del elemento jurídico, sino de elementos técnicos y de otras materias. Nuestros alumnos cuando terminan sus estudios, ya vamos a comenzar la quinta cohorte, van a trabajar con empresas todas del sector en sus propias disciplinas de origen. Los abogados han tenido desarrollos destacados después de terminar la especialización, vinculándose a las empresas más importantes del sector, así como los geólogos o los ingenieros o administradores que nos han acompañado.